Mariposa Inspirado en un haicú Que no lo es Mariposa Posándose en las flores que le dejan a los muertos Una mariposa mueve sus alas azules y negras Como si fuera una pequeña porción de noche Que con osadía y arrepentimiento Se despliega bajo el sol Por supuesto, tiene que haber una mosca Nuestras leales compañeras En sus pesadillas de niño Veía como brumosos pescadores Sacaban desde el fondo del mar Un pálido cuerpo carcomido por la sal y los peces Para identificarlo o darle un nombre al dolor Removían con cuidado las algas de su rostro Y al tocarle sus párpados se abrían Emergiendo incesantes moscas con olor a sombra Zumbando hacia la noche Penúltimo También otras fieles compañeras Hormigas en este poema que se llama Oído Una tras otra Tras otra Como viudas hacia el cementerio Avanzan interminables las hormigas por la casa Acarriando en sus cabezas Minúsculos puntos blancos y negros Que de noche esconderán en mis oídos Y para terminar Dos poemas breves de estos insectos Este se llama Ventana Y tiene un aspecto fotográfico y cinematográfico Para aprovechar esta instancia de lectura Ventana Adentro Una mano enguantada extrae de un recipiente Con una larga pipeta de vidrio Un líquido verdoso Y lo vierte con precisión en un tubo transparente Con pequeñas líneas negras que marcan el nivel Afuera Una bandada de pájaros de plumajes negro tornasol Picotean entre la tierra húmeda con sus largos picos amarillos Urgando los deliciosos gusanos que deja la lluvia Y el poema que cierra este libro Es un poema muy ligado a la poesía El poema se llama Vino Ese terror carmesí Vino Gira con expectación y saliva La copa de vino Casi sintiendo el rojo espesor deslizándose por su paladar Mientras le da vuelta Pone la nariz en la copa Oliendo el delicioso vértigo del vino Y nota en la superficie del sangriento precipicio Un pequeño mosquito Que forma minúsculas ondas con sus alas Flota Desesperado Deja de girar la copa Unta su índice en el vino Impregnando el insecto en su yema Lo mira de cerca desfigurado, amorfo Y lo aprieta fuertemente y con disimulo Contra la mesa bajo el mantel Esparciéndolo Luego toma la mano de su acompañante ¡Suscríbete al canal!